Nueva jornada volátil en el IBEX 35, que se movió en una horquilla de 150 puntos. El selectivo español llegó a tocar los 11.400 puntos, pero se desinfló y avanzó solamente dos centésimas hasta los 11.324 puntos. Por su parte, las principales bolsas europeas retroceden en media un 0,7% después de empezar la jornada en verde, pero decepcionaron los datos macro estadounidenses. Las ventas minoristas se mantuvieron constantes en abril respecto a marzo, mientras que los analistas esperaban un avance del 0,2%. Los inversores están pendientes de los datos macro estadounidenses para conocer si el mal desempeño de la principal economía mundial en el primer trimestre fue un bache pasajero o una tendencia de desaceleración. En el índice español, Técnicas Reunidas subió un 3,02% después de presentar unos resultados que gustaron al mercado. La compañía ganó 38,9 millones en el primer trimestre. En el lado opuesto, Indra continúa con sus caídas después de decepcionar con sus resultados trimestrales. Esta vez, la compañía se dejó un 4,76%. Técnicamente, lo que ha hecho el índice ha sido rellenar el hueco bajista del martes y desde ahí se ha comenzado a desinflar con facilidad, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. En el muy corto plazo, hay un pequeño soporte en el hueco alcista del viernes en los 11.180 puntos y como resistencia, el gap bajista del martes en los 11.446 puntos. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com